La escuela 25 de mayo tiene tres computadoras que fueron aquí entregadas por el ministro Manuel Calvo, pero que vienen de una historia no muy grata. Así es, así es. Nos habían entregado primeramente cuatro netbooks cuando habían hecho las entregas a las demás instituciones. En el año 2012, en el año 2013, fueron sustraídas durante un robo que sufrió la escuela, además de otras pertenencias. Y bueno, habíamos solicitado por vía burocrática y demás que nos reintegren las computadoras, que son fundamentales en la escuela rural. Y bueno, hoy, gracias al ministro, tenemos las computadoras de nuevo para ser nuevamente aprovechadas con otras, con un par más que tenemos en la escuela. O sea, tendrían cinco computadoras. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuántos alumnos tienes en la escuela? Actualmente hay 11 alumnos, desde Jardín a sexto grado. Bueno. Ha sido muy útil. Me imagino los chicos como estarán esperando las computadoras. Sí, así es, así es. Sí, 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 sí. Ya las están esperando, se les ha dicho. Así que ahora nomás, cuando vuelvo, me van a recibir muy alegres. Muy bien. Bueno, la escuela 25 de mayo es de qué campo? En realidad es Juan José Paso, campo 25 de mayo, de acá, por supuesto, de la localidad de Las Barillas. ¿Tuviste algún problemita con las inundaciones? ¿Cómo les fue con la escuela? No, gracias a Dios la nuestra quedó exenta de este problema, sí los caminos para llegar a la escuela, pero la escuela en sí no tuvo agua ni dentro ni en los alrededores, así que bien. ¿Has perdido algunos días de clase o pudiste empezar normalmente? Hubo inconvenientes, más que todo por los niños, porque... ¿Llegaran ellos? Claro, una zona podía llegar y la mitad de los niños no, así que la primera semana se empezó con un porcentaje y luego la segunda y tercera semana se recompararon la totalidad de los alumnos. Muy bien, así que en la actualidad ya estamos en mayo, ¿están trabajando? Bueno, con todos los alumnos y ahora más con todas las computadoras. Bueno, muy bien. Decime tu nombre. Sabrina Pese. ¿Vos sos docente y directora? Docente y directora porque soy personal único. Bueno, ¿y cuánto hace que estás en la escuela? Hace cinco años, del 2011. Bueno, ¿y te gusta? Me encanta, me encanta, sí, 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 sí. La verdad que sí. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vosotros.